Nada boludo, no, no podía así ¿Vamos? Sí ¿Vamos o no? Vale Y bueno amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Observaciones Diarias Así que nada loco, disfruten todo lo que van a ver en este video Váganlo con todo, dejen su like, compartan Ya saben, apoyen para que este canal siga creciendo Estamos acá en el Aladdelta, haciendo un poquito de LH con Dieguito Los pides Uy, ¿Estás bien? Sí Y bueno amigos, estaba Marija a hacer una intro en bici de DH Estoy volviendo el DH de a poquito Y ahora estamos en el Mountain Bike Y como les dije el otro día En el área de miembro vamos a subir contenido exclusivo Ahora estoy dirigiéndome a pedalar un rato Y ese videito va a estar en el área de miembro Así que ya saben, únanse con 100 pesitos al mes Van a tener contenido exclusivo, adelanto, etc, etc Y bueno, pasamos a las observaciones diarias Que como ya les mostré en la intro, en los avances Va a haber de todo un poco Con borrachines, salir del boliche y todo Che, ¿Qué ha pasado el patrullero de allá que está correteando? ¿Qué onda boludo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Moto chorro? ¿Qué onda? Mira, amparó una moto ¿Qué ha pasado boludo? Che, ¿Qué habrá pasado ahí? En la canchita O sea, las motos se meten ahí para cortar camino Pero que el patrullero se meta a andar así a las chapas Está raro ¿Qué correr? ¡Sí! ¿Es una benzo, amigo? Así preguntaban antes Cuando las benzo eran famosas Oh, amigo, amigo, amigo Amigo, ¿por qué vas por media calle? ¿Por qué? ¿Cómo se le va apagando el tele, boludo? Nada, boludo No, no puede así, boludo No, boludo, malísimo No, amigo, recién se le está ocurriendo cruzar al frente Pero va haciendo lo posible Porque no se le apague el tele Literal Ya no ven, señoras y señores Hasta las orejas Saludos, crack ¿Cómo sabe que vengo a grabar esta hora, boludo? ¿Qué pasa, maestro? ¿Tan esperando que se se supone una pieza o qué? No me quemé ¿Qué hace el tonto ese, boludo? Ese seguro está hasta la bosta de machado ¿Qué hace? ¿Durmo la siesta? Che, el amigo no puede arrancar Porque el señor cruzaba la calle, boludo Está mirando el celular el doño ¿Mientras dobla o qué? ¿Dobla o mira el celular? Tranquilamente se podría haber sido opuesto al amigo Que tenía el paso No, malísimo, boludo Malísimo Y ahora un embotellamiento Del que ni te cuento Porque acá hay un auto estacionado Che, no le importa, no le importa nada Boludo, se para y que se jodan todos Oh, si no le importa nada, amigo Hora pico Todo bien, pero Hace 10 años te hubieras creído que estabas tratando de agarrar internet, tío ¿Qué onda, perro? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo anda, bro? ¿Todo bien? Todo bien, acá intentamos hacer buenas fotos ¿Qué onda, bro? Que no te sube video ¿Ah, sí? ¡Jajaja! ¡Vaya! ¿De consentimiento? De una De una ¡Aluya, mamá! ¡Esa! Esos, guachines, si no estaban por pelear Acá apurados, boludo, ya no laburá Dale, pues, mete el... ¡Hace willy! ¡Saca el parido! ¡Jajaja! Bueno, gente, estamos por entrar a una de las zonas más polémicas de Salta de la última semana Mira, mira, una cantidad enorme de policía acá Está la brigada, están parando gente, lo loco Estamos en Villa Lavalle ¿Qué? ¿Me tenían que parar? ¿Y no me pararon? ¡Jajaja! Mal ahí, hermano Bueno, así las cosas acá Mira, está tránsito Acá hace un par de semanas Un abuelito mató a un chorro Porque realmente el lago era un chorro Toda mi tía y todo Para que se den una idea Se cansó de que derroben El lago tenía un prontuario más o menos Y ¡pumba! Lo agarró cohetazo el señor Como casi siempre aquí en Argentina Tenía que llegar a estos límites Para que se haga algo Pero literalmente Están a full Bueno, hace rato Venía de trabajar con un amigo en auto Y agarraron de una a un guachín O sea, me echa prácticamente Pero así la verdad Nunca vi tantos policías En un barrio como En estos momentos O sea, para que vean la magnitud De que acá alguien Mató a otra persona Por harto y inseguridad Tenemos que llegar a este punto Y por allá es la zona jodida El Pozo de la Muerte El Ojo y Cuchi Como les digo yo y mi amigo Medio fea la zona La verdad, muy triste Porque Hace rato charlamos con mucha gente De bien Que quiere lo mejor por su barrio Y te cuesta Y hasta algunos Se atreven a decir Que es el barrio Más jodido de Salta Acá a la Valle No sé qué opinan ustedes Acá abajo en los comentarios Y no sé si realmente será Sí, yo quiero que me digan Acá ustedes En los comentarios ¿Cuál es el barrio Más jodido de Salta? Por ahí capaz Es el barrio donde Algún suscriptor amigo Está viendo ahora No, no, no No, no, no Se fue de jeta mal Boludo Penal para River No Se paró para Se paró Para no llorar amigo Cruza Cruza Sí, cruza Sí, cruza Vamos, vamos, vamos No, boludo No La cortó el envión Boludo Un camión Tiene un camión Listo de mil Si un poquito Se puede correr Forro de Lord Está bien que es un camión Que tenga carga Pero Forro Y me voy a cansar De decir la falta De respeto De esta gente En ruta Mirá la velocidad La que va No No amigo Estoy yendo para allá Para el dirigido Oye Estoy por cortar Por acá No más ¿San Martín Todo derecho o no? Sí, acá derecho Gracias ¿Una grande? ¿Aca derecho? Sí Eh, colon Deja de cara Al amigo Boludo Así no son Amigos Pues El sueño Del pibe Boludo El descapotable Llorete Como me encanta Le salta la moto Boludo O sea Vos fijate Que están llevando Una señora Un señor No alcanzo de bien En esa ambulancia Y mira como están Las calles acá Destruidas O si no están Lleno de todo El ripio Que baja Boludo ¿A ustedes les parece eso? Ojo Y esto no viene Hace cuatro meses Cinco, eh Esto viene De hace años Les digo Uy, boludo Casi ya se mata Pipero Puliao Adiós Yo sabía que era vos ¿De dónde venís? ¿Me estás grabando o no? Sí Bueno, pero no me es fachona Ajá, vos siempre fachero Así medio Muy escondido Pero tipo Esta hora Dada casi Las seis En toda esta zona Gatitos, gatitos, gatitos Es el único Que se dejó ver Más o menos bien ¿Cómo dejá de dormir La moto Allá afuera, boludo? Está loco Otra vez te soñé Nuevamente estaba contigo En la noche, mujer Haciendo lo que no se adivina En el amanecer Chau Chau